Es esa parte importante de la pretemporada, ya la habíamos iniciado en Toluca, llevamos una semana, hoy venimos como tú dices, ocho días en trabajos de días triples, de días dobles, donde entra el cansancio, el fastidio para el jugador, pero la verdad contento porque hemos trabajado muy bien, la verdad que dentro de ese compromiso que tiene el equipo es prepararnos, que yo siempre digo en la parte física va a ser importante, hoy por la tarde estaremos ya regresando a Toluca para mañana empezar, mañana y el miércoles dobles, y después el jueves viajar para el partido amistoso que tenemos contra América el sábado, pero contento, contento de tanto de los jóvenes como de los mayores, han puesto su granito arena para prepararnos bien. En esa parte hemos tratado de tener gente joven para tener una mejor dinámica, para tener una mejor intensidad de lo que me gusta tras la pérdida de la pelota, la verdad que me ha sorprendido porque pareciera que ellos ya venían entrenando con nosotros, pero yo siempre lo aplaudo por la actitud, por las ganas de prepararse bien, y ahora lo que queda es seguir trabajando, aprovechar los partidos de pretemporada para que el inicio del torneo sea muy bueno. Pero ya como van transcurriendo los días, y que ahora vienen partidos de preparación de la pretemporada, aprovecharlos, meternos en el mejor ritmo, creo que la idea que queremos es otra vez ser agresivos en nuestra cancha, no perder en nuestra cancha, ser muy regulares, de como lo fuimos en el torneo anterior que nos permitió meternos entre los cuatro primeros lugares, hoy otra vez lucharemos por eso, y después, bueno, es ir partido a partido para mejorarlo, luego tenemos también el otro torneo en Estados Unidos, donde va a ser un poco exigente todo, pero con los jóvenes también que traje de fuerzas básicas, pues ellos también tendrán su oportunidad de jugar y demostrar que pueden estar en el Toluca. Siempre el que no logres los objetivos quedas como en deuda, pero también debo decirlo que la DAC siempre nos ha apoyado, siempre ha dado la cara por el equipo, el equipo siempre ha tratado de hacerlo de la mejor manera, para poder darles esa onceava que tanto queremos, es decir, que el equipo va a seguir dando lo mejor de sí, demostrando en la cancha que va a jugar bien al fútbol, que va a defender los colores a muerte, y que en esa parte quédense tranquilos, que volveremos a pelear para poder estar en una final. Gracias.